Bueno, la verdad que toda la tripulación ha trabajado muy duro para esto. Hemos conseguido el objetivo, que era ganar el Spring Cup del Ocean Race. Yo no he podido estar a bordo en esta etapa, pero bueno, en las anteriores sí, y el equipo es un poco lo mismo, hemos trabajado duro y han hecho un trabajo excelente. Bueno, ha sido una etapa muy complicada, especialmente al principio. Saliendo del Canal de la Mancha había bastantes calmas, era un poco el Atlántico, estaba un poco anormal. En esta época del año no suele estar así, estaba muy calmado y la costa de Portuguesa también. Entonces, bueno, había que tomar varias decisiones cerca de Inglaterra para ver dónde venía el viento. Y la verdad que Axel y Daril han hecho un trabajo fantástico y consiguieron entrar en la presión antes y durante ocho horas tuvieron más velocidad que el resto y ahí sacaron la ventaja que les ha hecho ir un poquito más cómodos. Sí, la verdad que exactamente la salida es en Alicante, como las últimas ediciones y la próxima. Y ahora, pues, ayer han pasado, antes de ayer han pasado por delante de Alicante, entonces un poco se cierra el círculo y ahora estamos en Génova, que es la primera vez que se acaba la Ocean Race en Génova y es un sitio espectacular. La verdad que aquí hay mucha afición por la navegación y es genial estar aquí. ¡Génova! 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 Gracias por ver el video.